Vamos a enfocarnos en este título, el título principal, que tiene como protagonista al referente de la cooperativa La Esperanza, una cooperativa de Carreros de Córdoba que participaron ayer de la marcha federal universitaria y que dijo lo siguiente si nuestros hijos estudian puede haber un presidente pobre, entre otras frases que realmente fueron muy contundentes de este referente titular de la cooperativa de Carreros para poner en relevancia el valor de la educación pública. Claro que sí, el sueño y la esperanza de aquellos que menos tienen de poder llegar hasta la Universidad Nacional y que les brinde la posibilidad de poder ser presidente o de poder ocupar alguna función en la sociedad. Una nota muy interesante de nuestro compañero Juan Manuel Fernández, esto decía quien es el referente de la cooperativa Esperanza. Yo soy Carlos Andrada, presidente de la cooperativa La Esperanza de Carreros de Córdoba. Bueno, el motivo es muy, muy de corazón y tenemos hijos, tenemos nietos que han sido muy excluidos y hoy sentimos que lo están expulsando de un sistema educativo gratuito y libre y queremos que este presidente está chapa porque no puede hacer eso. Al contrario, tiene que formar universitarios, chicos que tengan realmente condiciones para poder discutir y saca adelante este país que creo que con el estudio vamos a salir, si no vamos a volver al tercer mundo, no sé a qué mundo lo quieren poner, pero bueno, estamos apoyando fuertemente al estudiantado de Córdoba y del país porque sentimos que no se puede pisotear la educación que es el derecho más grande que tiene un niño. Como buena parte de los argentinos, ustedes guardan, al igual que la mayoría, la esperanza de que sus hijos también puedan ser universitarios. Es nuestro sueño desde que nacen porque hemos tenido que trabajar desde muy chicos los padres y bueno, trabajando hemos tratado de incentivarlos a que terminen su secundario y que el sueño de todo papá sea la educación universitaria y que bueno, sentimos que si no lo dejan e insertarlo en la primaria, ¿qué queda para el secundario y para la universidad? Creemos que es un derecho y puede salir un presidente pobre también si estudia. Y vamos a seguir profundizando sobre este tema en Mates y Noticias. Bueno, primero los saludamos a nuestra compañera Mónica del Carmen Revilio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan después de esta jornada maravillosa que hubo de civilidad ayer? Claro que sí. Y los saludamos a nuestro compañero Juan Manuel Fernández que lo tenemos acá. Muy bienvenido Juan Manuel. ¿Cómo andas vos? Muy bien. Muy feliz de estar acá y muy feliz después de una jornada como la de ayer. Como que nos da una energía distinta, ¿no? Totalmente, claro. Sí, un respiro. Nosotros estamos también muy contentos de recibirte Juan y felicitarte, ¿no? Por tu trabajo ayer en la calle. Realmente el testimonio de quien es el referente de la cooperativa Esperanza es imperdible. Qué lindo, ¿no? Fue realmente lindo. El único acierto fue ponerle el micrófono a la persona indicada, ¿no? Porque la sabiduría de Carlos, un hombre sencillo, trabajador, que se ha pasado la vida arriba de un carro, pero que con sus compañeros aprendieron que hay que ir para adelante, unirse y conseguir también los apoyos que muchas veces el Estado tiene a mano para gente que cuando se quiere dejar ayudar encuentra alternativas. Hoy ellos en la cooperativa tienen dos centros reciclados, uno en la zona norte, en el barrio de los bulevares, otro en la zona sur, en la avenida Belzarfiel. Y ellos son un grupo que a veces te dicen, nosotros estamos invisibilizados, vamos a las marchas piqueteras y hablan los dirigentes, nosotros estamos como un costado. Vamos a una marcha como la de ayer y nadie le da a lo mejor mayor importancia, pero creo que dijo algo mucho más importante que los dirigentes políticos, universitarios, que los estudiantes, hablaron de algo que es lo que ayer quedó confirmado, ¿no? Que la universidad pública sigue siendo un anhelo, que la universidad es un anhelo para la gente, y que es la única estrategia de verdadero ascenso social en una comunidad. Mirá, yo recordaba, yo cuando presenté la nota, justamente me veo y recordé que hay un convenio entre la universidad, la municipalidad y los carreros, para justamente cuando dejaron los caballos, le dieron las motos, pero a su vez, pero a ver, no era porque sí, sino tenían que capacitarse los cursos de oficio. Yo fui a cubrir esa nota, me acuerdo, y la cara que tenían todos estos carreros que llegaban por primera vez a la universidad y que la veían como una cosa que estaba inalcanzable. Claro, es que sí. Me parece que lo que tiene el tema de la educación pública es como una posibilidad, ¿no? Deja la ventana abierta a una posibilidad. Pero, al mismo tiempo, me parece que no hay que sobreestimar este fenómeno también, ¿no? Me parece que los sectores más humildes, tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. La Universidad Nacional de Córdoba está muy distante, está muy lejos todavía. ¿Me dejan decir algo? Fue muy buena la estrategia de crear las universidades populares y la escuela de oficio. Porque muchas veces el acercamiento tiene que ser gradual. Ayuda a perderle el miedo a la ciudad universitaria, perderle el miedo al claustro. Eso ayuda también. Creo que es un escaloncito, digo, para agregar lo que decís. Cada vez, vos te imaginás que comenzaron, me acuerdo que con cuatro, no sé si con 20, 30, los cursos de oficio, y hoy hay colas, 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 está desbordado. La oportunidad de especializarte en algo. De recibir un certificado de haber hecho un oficio con el sello de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso no cabe ninguna duda y muchas veces uno evalúa como muy lejana la carrera, la Universidad Nacional de Córdoba, ingresar a la ciudad universitaria. Aunque uno no lo crea, mucha gente desconoce, nunca transitó los pasillos de la ciudad universitaria, de los distintos pabellones. Y lo que me parece que está bueno de la nota con el titular de la cooperativa con Damián. ¿Damián, no es cierto? No, Carlos Andrade. Carlos Andrade. Curruco. Curruco, ese es el apodo, tal cual. Lo que pone es lo que siempre nos diferenció del resto de los países en Sudamérica. La movilidad social ascendente. Que alguien que a lo mejor nació en una familia humilde o pobre tenga la posibilidad de mejorar su bienestar, su vida. Y la universidad pública era el camino, era mi hijo el doctor. Eso se fue perdiendo en el transcurso de los años. Y cada proceso político es muy importante porque lo pone más viable o menos factible. Me parece que en este proceso de caída de los ingresos, de pérdida de poder adquisitivo, nuevamente la universidad va quedando cada vez más lejos. Recién veía información de que en la Universidad Nacional de Córdoba, de los egresados, el 71% hasta el 2021, eran primera generación de egresados. Ayer vimos muchos carteles de eso en todos lados. De que era la primera vez que en una generación de una familia llegaba a tener título universitario. Bueno, perdón, el rector y la vicerectora son primeros egresados. Bien. Lo que pasa es que también me ponía a pensar cuando los escuchaba hablar, ¿no? Ustedes se acuerdan, yo también, claro, ustedes se acuerdan del primer día en la universidad que vos ves como que llegaste a un lugar que es por ahí inalcanzable para muchos miembros de tu familia. Y quizás si esa universidad hubiese sido paga y no podrías haber accedido. Porque no tienen, hay muchos padres, en mi caso, no tienen los recursos para pagarme una educación privada. Pero incluso los que tienen la posibilidad de pagarse una universidad privada, habría que preguntarles si son conscientes de que no tendrían los precios que tiene la formación universitaria privada en Argentina que tienen si no existiera la competencia con la universidad pública. Porque en los países que no tienen universidades públicas, el precio de la educación universitaria puramente privada es inalcanzable. Bueno, en Chile, en Chile, acá no más. En Chile, claro, sí. Hay muchos chilenos que se cruzan a estudiar en la Argentina. Y en paralelo también me preocupa una cosa, ¿no? Que es la evaluación más política de la marcha, las repercusiones. Vamos a compartir ahora la reacción del presidente Javier Milley. Ay, no, por Dios. Vamos a compartir la reacción del presidente Javier Milley a la movilización. No sé que yo pensé que esto era una fe. Las redes sociales. Yo pensé que era una fe y no sé. El presidente Milley estuvo hasta las 3 de la tarde en Casa Rosada y luego se fue a Olivos y no estuvo en Casa Rosada durante la movilización en Buenos Aires masiva de más de 500.000 manifestantes. Según la UBA, 800.000. No importa, el número fue enorme. Vos veías Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Diagonal Sur. Repletas. La reacción del presidente es postear esta imagen con inteligencia artificial de un león tomando una taza, tomando un té, un café, lo que quiera, ¿no? Lágrimas de zurdo. Nuevamente estigmatizando, subestimando a los participantes de la movilización. El kirchnerismo ya cometió estos errores, ¿eh? Que es subestimar las manifestaciones populares, como pasó en el 2013, como pasó en el 2015. El gobierno de Javier Milley vuelve a caer en el mismo error. Pero además son todos zurdos los que manifestaron ayer. Es desconocer totalmente la realidad. O sea, además es estigmatizar a la gente. ¿Me lo dejas resumir de una forma callejera? A ver. Se está comiendo una curva. Y lo dijiste bien, también se la comió el kirchnerismo esto. Sí. Fíjense que a la marcha universitaria de ayer, por hablar de Córdoba, se sumó De Loredo. Sí, claro. Se sumó juez. Ojo, ¿eh? Comunistas todos, ¿eh? Todos comunistas. De Loredo, tú la valentía de ir sabiendo que iba a un terreno hostil. ¿Sí? Juez. Brenda Austin también tuvo. Bueno, Brenda fue presidente de FUC, es una militante universitaria de muchísimos años que está muy identificada con los claustros. Pero me encantó la foto de Brenda Austin, de Natalia de la Sota y de Luciana Echeverria. Fue un error. El escracha de Loredo fue un error. Pero déjame decirte otra cosa. O sea, los que más o menos tenemos experiencias cubriendo calles, marchas. ¿Cuántas veces a Montserrat lo han insultado en una marcha de WPC? A pie. A pie en una marcha del CEP. Cuando vos salís a la calle, te exponés a las bases. Exacto. Y las bases no son homogéneas. Si quieren que no te insulten, y bueno, ando a un estudio de televisión a que te tiren centros, y bueno, y ahí nadie te va a cuestionar. En la calle te cuestionan. Y los políticos de raza lo saben. Lo saben perfectamente. Pero digo, quiero terminar con la idea. Juez de Loredo y Jarjora. Los tres, si se quiere, referentes más importantes de la política local, alineados detrás de la defensa de la Universidad Pública. Pero son zurdos ahora. Es decir, la Universidad Pública termina alineando las agendas de tres referentes políticos con aspiraciones muy distintas, ¿no? Recordemos que cuando en épocas oscuras se estigmatizaba y se deshumanizaba una persona llamándola subversiva o zurda, ¿no? Y luego tuvimos consecuencias nefastas con este accionario. Ese es mi miedo, Andrés. Ese es mi miedo cuando yo vi ese posteo ayer. Porque ahora, claro, vos estás en contra. Yo también me puse a investigar. Yo también pensé que era una fake news, pero no podía creer que un presidente de la nación, un presidente de la nación hable así nada más que de la gente que, inclusive la mayoría, lo votó. Pero tenés que, como presidente, la mayoría de la juventud lo votó. Y la mayoría de la juventud... Ese es otro dato. Mucha gente que participó ayer en la marcha lo votaron. Lo votaron a Milay. Pasó de las 800.000 personas en Buenos Aires. Había mucha gente que lo votó a Milay. De las casi 100.000 en Córdoba, muchos lo votaron a Milay. Son muchos votantes de Javier Milay. Es un dato que impacta porque, evidentemente, pone en tensión el apoyo al presidente Milay. Y la reacción de Milay también en manos de Adorni, ¿no? Donde Adorni dice la... La cuestión con las universidades ya está saldada. Antes de que empezara todo. Escuchaba a distintos analistas que han hablado con fuentes del gobierno nacional que señalan que dentro de la libertad de avanza dijeron, esto no nos mueve el amperímetro, estas movilizaciones masivas, no pasa nada, no nos afectan, son el núcleo duro de la casta, de la política partidaria. Nuevamente, en esto del posteo de Milay, subestimando, relativizando la importancia de una movilización que fue mayoritariamente clase media, porque en los sectores humildes no hubo una gran participación, pero fue principalmente clase media, que es un núcleo que también expande su discurso y su mirada hacia todos los sectores de la población. Y Andrés, ¿es la posibilidad que tiene la clase media de llegar a una educación superior a través de la educación pública, la gran mayoría? ¿Esa es la posibilidad? Como también aquellos, por ejemplo, la nota que hizo nuestro compañero Juan Manuel, aquellos que menos tienen, también tienen el sueño de llegar a esa universidad y de poder acceder a un mejor futuro, genuinamente a través de la educación. Sí, sí, porque en definitiva, un subsidio se lo lleva el viento, pero una persona formada es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Formada en cualquier nivel educativo, pero si es el universitario, bueno, abre muchas puertas. Me gustaría decir una cosita que tiene que ver con que por ahí los políticos no terminan de entender a veces cuando tienen que defenderse frente a la contundencia de una manifestación como esta, que lo peor que podés hacer es ignorarla o subestimarla. No, 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 no. Si no hay una lectura clara por parte del gobierno respecto de esto y toma alguna decisión efectiva respecto del presupuesto universitario, va a haber otra marcha y después va a haber otra. Y después ya escapa de tu posibilidad hacer alguna corrección frente a las políticas que te pusieron en este sitio. Gustavo Córdoba y Paola Subán, que tienen una consultora que habitualmente comparte algunos sondeos de opinión, en uno le preguntaban a la gente cuál era uno de los valores que la sociedad referenciaba como importantes. Y la educación pública figuraba con el 80% de la educación. O sea, era un núcleo duro con el que cualquier político no le convenía. Ayer hablaba en la marcha con fuentes del rectorado, que no son ni queñeristas, ni zurdos, ni comunistas, más vinculados al radicalismo, por supuesto, Franja Morada. Y lo que me señalaban es que aparentemente el gobierno nacional ya tiró la toalla. Ahora está haciendo el acting del marketing político, lágrimas de zurdos, la vemos a Mila ahí en las redes, Adorni diciendo, no, ya está todo saldado. La cuestión es que ayer el Ministerio de Capital Humano renunció el número dos y otro funcionario más de políticas sociales del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo. Y ya han tirado la toalla y aparentemente ya están negociando llegar a un acuerdo con los rectores y el Consejo Interuniversitario. Ojalá, sí. Porque, por supuesto, el aumento del presupuesto para el ítem de gasto de funcionamiento es insuficiente y además tiene que aumentar el salario de los docentes, investigadores y no docentes. Y poner plata para las investigaciones. Poner plata para la beca de investigación, para el CONICET. Muchos docentes también lo hacen en el CONICET, investigan para el CONICET. Me parece que es un combo y que no solo involucra el funcionamiento de la universidad. Bueno, vamos a ver si esto sucede o no sucede. Digamos, el día después. Estamos esperando, más allá de las barrabasadas, de los posteos, que yo considero que un presidente de la Nación serio no lo tiene que hacer. Pero, bueno, habrá que esperar el día de hoy a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si a lo mejor en lo inmediato, pero creo que en el marco de una discusión política que busca la aprobación de la ley bases, al gobierno le convendría en este momento aprovechar esto para decir escuchamos, fortalecemos algunos consensos que ya están trabajados y vamos a, bueno, fortalecer el presupuesto universitario. Por ejemplo, y eso sería una concesión que sería muy bien vista por infinidad de políticos, entre otros, por ejemplo, el gobernador de Ayora que sabe cuál es el valor que tiene la universidad en nuestra ciudad. Por los votantes de mi ley. Por los votantes de mi ley. La gente que marchó a hacer gran parte lo votó. Obviamente. Sí, pero digo, Córdoba la verdadera ciudad universitaria. La ciudad universitaria no son esas hectáreas que tenemos allá en la zona. La ciudad es una ciudad universitaria. Una ciudad en donde se mueve mucha economía alrededor de los estudiantes. Me gustaría saber qué porcentaje del PBI de la ciudad viene de ese estudiante que alquila un departamento, que se queda a vivir en Córdoba, que estudia, pero que además genera valor siendo estudiante, después como egresado, alumnos que se quedan como investigadores. Y entonces, esa dinámica tan rica de una ciudad como la de Córdoba creo que forma parte del listado de las cosas que un gobernador tiene en cuenta. Y me parece que acá es el momento para que el presidente diga Córdoba, acá tenés esto. Mendoza, Rosario, la ciudad que tiene diversidad. Vamos a ver el WhatsApp. Pero, 351-564-4048. Te repito el número más de espacio. Lo dije muy rápido. Sí, no, más de espacio. 351, característica de Córdoba. 564-4048. Silvia Graciani dice, muy buena la marcha universitaria. Dice, bien abajo, bien abajo. Lástima que no se hacen así para jubilados, discapacitados, obreros de la construcción, de la industria, comerciantes, pymes. Bueno, me parece que la universidad hizo el puntapié de la primera, no sé si la primera porque ya fue la del 8M de las mujeres fue masiva, la del 24M fue masiva en los derechos humanos. Esta rompió todo. Multitudinaria. Multitudinaria. Pero es que había también de todos los sectores, había representantes de todos los sectores. Inclusive, cuando hablábamos ayer con Cecilia Lorenzo, también estaban todos aquellos jubilados que estaban y vi muchos jubilados con el sindicato argentino de televisión en CISPREN también estaban en una columna así. Allí estaban todos los gremios. Mirá, ahí nos cuenta Gabriel que es el primero y único universitario para las dos familias. Nos cuenta Gabriel. Jamás hubiera llegado a nada sin la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias Gabriel por tu testimonio y pide juicio político para el presidente. Después tenemos César de Barrio del Verdi. Me podrían pasar lo de PEC, ya te lo vamos a pasar. María de Nueva Córdoba que nos está escribiendo. Rosa de Barrio Las Palmas. Jorge Gordillo también nos dice lo siguiente. El sueño de millones de chicos que no pueden pagar los estudios sobre que nos mandaron a la línea de la pobreza. Bueno, mensaje para Milay. Mucha gente muy enojada con el presidente respecto a esto de los últimos meses. Buen día chicos. Es lamentable este presidente siempre tratando de humillar, desvalorizando a la gente común y a los que lo votaron. Claro, él estudió en Estados Unidos. Estudió en una privada. En la Universidad Belgrano. Se recibió de economista en la Universidad Belgrano. No le fue bien en la UBA. Por eso dicen que también tiene una frustración con la Universidad Pública y se pasó a la Universidad Belgrano. Pero vale. Es el presidente de todo y todo. Viste la cadena nacional de la cadena nacional de ayer que estaba Milay, Universidad Belgrano y los cuatro laderos, los cuatro jinetes del apocalipsis. Caputo es el único de la UBA, economista de la UBA. Bausilli, presidente del Banco Central, Universidad San Andrés. Y los otros dos, ignotos, también de universidades privadas. No recuerdo bien sus nombres, por supuesto. Pero muchos del gabinete estudiaron en la nacional también. Sí, claro. Sí. O sea, que ellos mismos, que... Pero no tiene nada de ver si te lo inviten en una nacional. No, 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 pero no, no, no pregunto, porque bueno, si el mismo gabinete, si el mismo gobierno está denostando a las universidades nacionales donde salieron, están diciendo que adoctrinan, a ellos también los adoctrinaron así, o sea, ¿cuál es la adoctrina? La verdad es que... Por favor. No pasa que discutir los caballitos... pero está en la calle, se instaló, se instaló. El gobierno busca que se instale, que la universidad doctrina, que la universidad es una caja negra que necesita ser auditada y las universidades ya son auditadas sistemáticamente, lo explicamos, lo dijimos ayer, pero bueno, hay gente que no aprende, gente que trabaja de periodista, ¿no? El adoctrinamiento, si quieren, que la gente le pierda el miedo, que alguna vez se tome el colectivo y se baje en su universidad y entre las distintas facultades. Va a ver que cada facultad tiene su ritmo, su lógica, su folclore, pero la formación... Y tiene su participación política, lo cual es lógico. La formación política existe en todos lados. Chicos, miren Eduardo Alfredo. Eduardo Alfredo. Es un ventilador diciendo que se erre. Chicos, muchas gracias por participar. Gracias, que un lindo día, gracias.